¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez si soy yo, yo Lord Jules y buenas noches, no sé de dónde me estén viendo y esta vez les traigo nada más y nada menos de la línea de Titans Return a este muchacho que pues es muy icónico que lo saquen y me refiero nada más y nada menos que al Sunwave de Titans Return y su Titans Return, Regreso de los Titanes y a su Titan Master que tiene un nombre muy muy particular que se llama Sound Blaster y como podemos observar, este es un remoldeado y repintado de nuestro amigo Blaster, sí, aquí la única diferencia es que pues bueno, las bocinitas que tiene, verdad, vamos a, pues las bocinas tienen aquí este como una malla, así este que hace un poquito de mohare en el video, verdad, ahí se, tiene su loguito de séptico aquí y esto es pintura dorada alrededor, viene emulando al Sunwave original, estamos de acuerdo, tiene sus botones aquí al frente de play, bla, 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 ahí le podemos ver sus manitas que tiene, mi, 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 su botón de encendido como el otro que está aquí y aquí podemos ver sus armas, aquí tiene su misil, que más bien esto era como una especie de pila en la figura original G1 que eran las pilas, pues aquí tienes tu misil y su pistolita que es la misma de Blaster pero en color azul vamos a quitarle esto, verdad, y pues como su predecesor Blaster pues también tiene su modo estación de batalla entonces vamos a proceder a ver su modo estación de batalla que al igual que la otra figura vamos a empezar quitando esto de acá muy bien vamos a desalzar un poquito los brazos, vamos a subirlos recuerden esto, subimos para acá, así es exactamente lo mismo subimos para acá bajamos las misiles las torretas estas que tiene por acá abrimos sus piecitos abrimos esto de acá acá sacamos aquí atrás, igual también tiene esta especie como pues para que se vea más mamuco, la verdad, ¿no? así aquí tiene como unos pues quién sabe qué, ya que otros van ustedes a saber y ahorita vamos a apretarle el pecho, igual también aquí esto es compatible con figuras como Ravage igual también como de ese tamaño, ¿no? que hemos visto en también Legends entonces este tiene aquí su basecita y aquí está Sound Blaster aquí está, vamos a sacarlo Sound Blaster, como podemos observar y apreciar pues es un mini Sound Wave ahí, ¿no? digo, tiene aquí su carita como de Sound Wave su mouth plate, su pechito de casetera y las bocinitas ahí en las en las piernas, ¿no? está bonito, está cotorrón está simpático entonces vamos a volver a aquí vamos a levantar estos plásticos más que a mí yo veo que lo levanta con mucha facilidad pero a mí a mí se me complica alto entonces bueno, vamos a utilizar una herramienta ¿verdad? vamos a ahí está ahí está gracias a Sound Desarmador vamos a ponerle esta pues basecita aquí tiene estas muescas van aquí las ranuras de aquí arriba entonces encaja perfectamente al igual que las otras figuras de Titan Return esta también se puede conectar a Fortress Maximus y los Titan Master pues los podemos poner por ejemplo aquí ahí obviamente sin que se desmayen porque imagínense que es una estación de batalla aquí aquí también aquí obviamente que se desmayen pero pues obviamente que el lugar de este muchachón es acá arriba ¿no? entonces ahí está vamos a hacerle un acercamiento para que vean qué onda dije acercamiento ahí está ahí lo tienen ¿no? está ahí como en la base de control ahí se ve el modo base igual también esto aquí emula como un display acá como de como de ¡ah! como muy futurista algo así un ¿cómo se llaman estos? ¡ah! no sé cómo se dice en español un heads up display háganme cuenta como de Iron Man cuando veía dentro del casco y Jarvis así se ve como como esto se ve muy tecnológico muy bien y aquí tienen sus sus bases ¿no? digo obviamente pues recordemos que Blaster tenía un poquito así más llenito aquí pero estas son planas ¿no? bien se ve se ve muy bien entonces aquí podemos poner este pues este por acá ¿no? por ejemplo aquí la un misil ahí tiene una muesca podemos poner pues este aquí así entonces ahí ahí se ve ¿no? o sea si o sea si una pues por lo menos unos cintos unos balazos pues sí sí les pone ¿no? qué tan armado que está esta base entonces bueno este es el modo base está muy bonito y vamos a ir al modo robot entonces vamos a proceder a quitar esto quitarle el misil la pistola que por cierto miren la de Blaster es igual nada más que es en color negro ¿no? entonces vamos a bajar esto de acá acá vamos a quitarle la basecita vamos acá lo guardamos pues de una vez porque no lo vamos a utilizar y vamos a vamos a subir esto porque se va a poner interesante ya que lo tenemos de esta manera vamos a batir los los cañones que tiene acá vamos a ponerlos de esta manera para que no nos estorren ok entonces vamos a proceder a como Blaster lo pueden ver en mi video pasado aquí vamos a quitarlo de esta manera ¿sí? muy bien subimos esto lo bajamos y lo envolvemos subimos el pie ahí subimos el pie lo volteamos y ahora como que no tengo uñas ahí está ahí sacamos el pie lo mismo lo mismo del otro lado ahí se alcanza a ver subimos meten la pestaña de acá hace clic bajamos doblamos así ¡ah! se vayan a pellizcar como yo muy bien ya cerró aquí ya la regué porque se me olvidó meter este aquí arriba cerramos bien subimos el pie volteamos sacamos el piecito y ya casi terminamos un segundo vamos a estabilizar para decir que pasó vamos a dejar esto para acá vamos a doblarle para que queden los decorados hacia enfrente bajamos y sacamos el puño hacia atrás muy bien ahí está tenemos el puño sacamos el puño para que ven de este lado doblamos todo ya casi estamos bajamos este no es cierto primero abrimos el compartimento de atrás para sacar el casco que va a formar Soundwave Soundwave no Soundwave Soundwave bajamos la mochilita bajamos acá y ya casi terminamos vamos a vamos ahora con Soundblaster aquí tenemos este muchachito vamos a ponerla acá acuérdense que lo doblamos así doblamos las piernas así y aquí tenemos a Soundwave sin casco entonces se le ve como que aquí tuvo una lobotomía ustedes vayan a saber que horrible tiene unos agujeros ahí y pues igualmente al igual que Blaster pues parece que tiene microcefalia entonces por eso mejor le ponemos su casquito y voilà como sabemos que es la versión americana de Hasbro vamos a poner primero su cañón y de acá y su pistola ahora sí como sabemos eso pues muy fácil tiene sus ojos amarillos y para constatarlo su pistola vamos a acercarnos wow más chulada chulada las piernas son color plateado esto es color gris esto es plateado tiene sus detalles ahí muy padres o sea es exactamente igual a Blaster pero lo decidieron hacer Soundwave nada mal nada mal no porque sea su gemelo de mole y todo eso desmedita la figura no incluso hasta se ven diferentes vamos a verlo primero así se ve el perfil verdad Detroit muy padres entonces aquí tenemos a este muchacho y vamos a ponerle su gemelo pues nada mal digo se ve muy bien digo digo y digo y no digo nada a pesar de que muchos se quejaban de que Combiner Wars este pues sí creo que quemaron los moldes más que que la Santa Inquisición pero aquí sí es una diferencia abismal o sea se ven personajes totalmente diferentes y wow les felicito les aplaudo de pie este me paro de pie como no así es amigos altamente recomendables ambas figuras este no ha llegado a México este sí ha llegado a México entonces este vamos a tratar de decir lo pueden conseguir en línea que bueno muy padre recuerde que son cubatibles todos esos Colors Legends los Legends caben aquí perfectamente entonces para que podamos jugar como estábamos jugando acostumbrados con estas figuras que eran G1 nos despedimos con este hermoso cuadro de estos hermanos gemelos aunque la review es de Sunwave pero pues le da chance no se esgacho son hermanos de molde hermanos de planeta y hermanos de línea así que disfrútenlos mucho suscríbanse a mi canal por favor difundan compartan el video y nos vemos en la siguiente hasta luego y todo hasta luego hasta luego a